Hoy en día cada vez es más común ver este tipo de accidentes en la tele, en las selfies y ahora en las pasarelas. La modelo de 19 años de edad, Sofía Jamora, sufrió un terrible accidente al moderar un traje de baño. Ella iba muy confiada en la pasarela y hasta se acomodó el traje para evitar lo inevitable. Cuando llegó al frente ante el público y empezó a bailar, se le salieron las boobies. Todo parece indicar que no se había dado cuenta hasta que venía de regreso y se volvió a acomodar otra vez todo el asunto. Con esto solamente nos enseña que hoy en día los accidentes son más vergonzosos ya que todo el mundo los percibe. Gracias por ver el video.